Estamos acá sobre la cuarta avenida norte en la colonia Quezaltepec y queremos dar las gracias y el agradecimiento a la alcaldía que ya repararon esta parte. Es encomiable que ya lo hicieron pero eso lo hicieron en finales de noviembre y pedimos por este medio que ya han pasado más de ocho días que no han venido a retirar los escombros así que es una petición que se está haciendo a la alcaldía de que si se termina el trabajo o la obra también sería bueno venir a recoger los escombros que se han dejado. Ya que esto al final hasta puede perjudicar la obra en que las piedras comiencen a dañar lo que se ha mejorado pero también queremos compartir en esta oportunidad ya que se tuvo la iniciativa de mejorar parte de lo que es esta calle. Tenemos también aprovechando esta oportunidad queremos compartir que también nos puedan ver cómo se soluciona esta otra parte de la arteria de la cuarta avenida norte. E incluso una vecina que reservo los nombres ofreció ofreció dar lo que es el cemento para que se arregle esta parte y no tuvo ninguna respuesta favorable para que se pudiera reparar este tramo. Este tramo también es importante el cual ya estoy enfocando acá aquí todos los bumpers de los vehículos las mototaxis tienen problemas a la hora de incorporarse a la 12 calle. Como pueden ver las condiciones están pésimas hay un desnivel tremendo acá les enfoco la parte donde los bumpers de los carros pegan porque ya está en pésimas condiciones. Esta es una petición que se les está haciendo que serían dos una que retiren los escombros y la otra que reparen la cuneta está sobre la cuarta avenida norte y décima calle poniente. Así que desde acá desde acá nos estamos enfocando acá tenemos lo que es para que se ubique cerca a dos cuadras de el rastro municipal. Esta es otra petición que estamos haciendo a la municipalidad y desde acá nos despedimos para que tal vez puedan tomar cartas en el asunto.